Ah, claro que no saben cómo me siento. ¿Quieren saber cómo me siento? Se los diré. Acompáñame, Rufo. ¡Qué malestar, qué dolor! ¡Y que viena a perder un amor! Tu razón de existir se esfumó sin sentir y la vida perdió su color. ¡Camila! 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 Yo voy por ahí, ya no tengo luz, solo y triste me crece. Su amor hacia mí, lo mejor que tú y yo. ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Camila! 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 ¡Él te necesita! A cada instante tu nombre, Musita. Si no regresas con él, sus lindas plumas va a perder. ¡Ay! ¡Y ahora que no puedo verte! ¡Camila! ¡Qué bestia me hizo perderte! ¡Que ya no está tu canción! ¡Que ya no hay emoción! ¡Camila! ¡Camila! ¡Camila!